El presidente Enrique Peña Nieto, bueno pues llama a luchar contra el machismo en México, el reporte lo tiene Diego Rivero. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, convocó a la sociedad mexicana a luchar de manera frontal contra el machismo en el país a través de esfuerzos para erradicar toda expresión de este tipo en México. El machismo, hay que decirlo, está arraigado y particularmente de manera muy acentuada en distintas regiones de nuestro país. Estamos convocados realmente a seguir dando un esfuerzo desde distintos espacios para combatir el machismo tan arraigado en nuestra sociedad. Al encabezar en la residencia oficial de Los Pinos el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, dijo que deben hacerse esfuerzos por encontrar formas para erradicar toda expresión de machismo en México. El titular del Ejecutivo Federal destacó el papel de las mujeres por ser pilar del desarrollo nacional, aprovechó para agradecer a su esposa, Angélica Rivera, presente en el acto, por acompañarlo en las tareas de gobierno a su cargo. Desde la perspectiva del mandatario mexicano, ha habido una creciente participación de la mujer en la política, así como avances en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Abrir espacios de participación de la mujer no debe ser el único objetivo a alcanzar refrendo, sino sobre todo trabajar a favor de las mujeres que son víctimas del machismo que no se ha podido erradicar. De acuerdo con datos de la encuesta intercensal del Inegi, que data del año 2015, 51.4% de la población son mujeres, es decir que en México son mayoría, al sumar 61.4 millones, las relaciones de 94.4 hombres por cada 100 mujeres. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Ahora tenemos nuestro reporte en el Senado donde...